Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy todo está permeado por la agenda de la corrección política. Se puede decir que con los dedos de una mano se puede contar a lo largo de todo un año los productos o las si la producción es del entretenimiento que no tiene nada que ver con la agenda de la corrección política. Se los aseguro con una sola mano. Mis amigos, vamos a entrar al siguiente artículo porque es que de verdad es un chiste, es una vergüenza. Ya yo había hecho una pequeña introducción en un video así cortico de un minuto hablando acerca de esto, pero es que es ridículo. Ustedes no se imaginan hasta qué punto es ridículo. El nuevo DLC Burning Shores para Shorty Zone for Biden Walk confirma que Aloy se siente atraída por las mujeres. Vaya por Deus, no es novedoso en el mundo el entretenimiento. Esto es una maravilla. Como se ha vuelto casi ridículamente predecible con los juegos de Walkney en los últimos años, una nueva historia DLC para Shorty Zone for Biden Walk ha confirmado que la protagonista de la serie Aloy se siente atraída sexualmente por el sexo débil. Mis amigos, la norma general hoy en día es agenda de la corrección política. Esto, esto sigo insistiendo, es muy raro. No hay ninguna compañía que se pare y diga no lo vamos a hacer o no nos interesa o no vamos a apropiarnos de una marca ya establecida para promover la agenda, sino que vamos a crear algo nuevo. No hay ninguna que sea capaz de decirle eso a las élites. Por qué tanto miedo, por qué tanto afán de seguir promoviendo estas cosas que vuelvo y lo digo, es completamente irrelevante. Vamos a continuar. Lanzada por el desarrollador de Guerrilla Games el 19 de abril, la expansión Burning Shores toma una cantidad de tiempo no especificada después de la conclusión de la campaña principal de Shorty Zone for Biden West. O sea, ahí están explicando en el artículo qué es lo que se viene, pero yo se los estoy contando aquí para que se puedan poner en contexto y vean lo ridículo que va a terminar siendo esto. Aloy es contactada por Seika, una residente de Burning Shores, cuya comunidad inmediata quedó accidentalmente varada del resto de su tribu debido a un accidente de navegación. Al llegar a un acuerdo en el que Aloy ayudará a Seika a arribar una torre de defensa zen y da cambio de la ayuda de esta última para navegar por la región. Las dos jóvenes rápidamente se dispusieron a ayudarse mutuamente. Estoy poniéndolos en contexto, así que no me preocupen. Sin embargo, la pareja pronto descubre que la comunidad local de Seika ha sido capturada por Londra. La misma o el mismo, no sé cómo, ya uno no sabe ni qué son. El mismo miembro de Zenit que Aloy fue enviado a rastrear en primer lugar. Ya esto aquí para abajo, mis amigos, es ahí contando la historia de todo esto. O sea, que no nos importa. Vamos a ir aquí al punto central. Ojito. A su vez, toda la campaña DLC llega a su fin con una última conversación entre Aloy y Seika. Allí, Aloy descubre que Seika ha optado por retrasar su reunión con su gente por un poco más de tiempo debido a sus sentimientos de ostracismo, lo que lleva a la heroína a ofrecerle a su nueva amiga algunos consejos sobre el concepto de hogar. Mis amigos, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y ya después de haberlos puesto en contexto con todo lo demás. Nosotros en Horizon Forbidden West, en este jueguito de Horizon, lo menos que importa son las relaciones sentimentales. Estamos aquí para matar dinosaurios, dinobots. Estamos aquí para resolver un misterio, para llevar una aventura. Lo último que nos presentaron en el primer juego fue la parte emocional de relaciones de ella. Nos quedó claro que la tribu la odiaba y nosotros dijimos, listo, vamos para adelante con la historia así. Voy a poner una contraparte. Vamos a hablar acerca de Uncharted. También juego que en su principio fue de Wokney. Y en las tres primeras entregas, a pesar, ojo, a pesar de que había una relación entre Nathan Drake y Elena, poco importaba eso. Seamos sinceros. Nosotros estamos por la primicia principal, la primicia, lo principal. Que es a Nathan Drake resolviendo los misterios. Vamos a tomar el ejemplo de Uncharted 1, por ejemplo, de lo del anillo, de su descendencia con el explorador histórico. Y cómo vamos a saquear tumbas y cómo vamos a encontrar el dorado. Eso era Uncharted 1. La relación de Elena. Uno se le olvidaba a Elena. Durante el juego. Hasta que aparecía Elena. Sí, 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 captan lo que, lo que les estoy queriendo decir. Hay cosas puntuales dentro de los géneros que es importante. Sí, cosas puntuales. Las otras cosas son muy secundarias y se pueden pasar por absolutamente por alto. Volvamos al caso del Shorty Zone. Es exactamente lo que va a pasar a continuación. Continuemos. Durante mucho tiempo odié la idea de un hogar. Dice la guerrera que empuña el arco. Para mí significó donde crecí, donde no me querían. Volteándose para mirar a Seikalo y continúa. Pero la cosa es que en los últimos meses me he dado cuenta de que hogar no es realmente un lugar en absoluto. Es más como la gente con la que quiero estar. Me gusta eso, responde Seika, quien luego se arma de valor para admitirle a Aloy. Y bueno, cada vez más he estado pensando, quiero estar contigo y esperaba que te sintieras de la misma manera. Mis amigos, si el jugador elige aceptar los sentimientos del posible primer interés amoroso de Aloy a lo largo de la serie, la pelirroja responderá. Y que si lo hago, yo obtendré una respuesta de, creo que sé cómo manejarlo. Seika, quien luego se acerca para plantarle un beso a su nueva novia en toda la jeta. Estamos hablando de la parte final del juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a regresar aquí un poquito atrás. Sin embargo, dado que tanto la reproducción del contenido descargable de Burning Shorts como la aceptación de los sentimientos de Seika son opcionales, aunque cabe señalar que Seika es el primer posible interés amoroso de Aloy a lo largo de toda la serie, el momento finalmente termina con la separación de los dos caminos y el acuerdo para guardarse en sus corazones. No sé cuándo te volveré a ver. Yo tampoco, admite Seika. Mis amigos, esto es un chiste. No lleva absolutamente a nada, como siempre. Como siempre, los secretos de Dumbledore. El tipo es gay. Cinco segundos recortable de una película de más de dos horas. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Me encanta poner el ejemplo de Stranger Things, la temporada número 3, cuando están escapando ese bicho gigante del Upside Down que se encierra. Creo que se llama Steve. El Steve con el McDonald's ahí. Se encierran en un baño y no les ocurre a los de la serie. Mejor momento que estamos peligrando nuestra vida, pero el tipo le empieza a cortejar. Y ella dice, no, es que a mí me gustan las florecitas. Es ridículo. Igualito. Miren que hoy, primero saqué ese cortico. Ese cortico acerca de la comparación con la vaca de Netflix. Es igualito. No lleva absolutamente nada. Esa información. Porque es que el tema central, esto no es un juego romántico. Esto no es un juego de dramas, un juego de acción. Y realmente pasa completamente irrelevante eso. Pero lo tienen que poner al final. Y Aloha, Aloha, Aloy, ahora Aloy es homosexual. Todos los productos que están sacando hoy en día es dale que dale que dale con eso. Si en una producción de acción la heterosexualidad pasa a un segundo plano, porque el eje central que está narrando es uno ver tiros, explosiones, acción en general. Ahora estas tonterías también pasa completamente irrelevante, pero tienen que poner ahí el sello distintivo. El sello distintivo del nuevo orden mundial. El sueño, el sueño, el sello distintivo de que esto lo está examinando o lo está revisando las élites en occidente. De los mismos que quieren reducir la población, de los mismos que necesitan que la gente tenga relaciones homosexuales para que no se reproduzcan más. Mínimamente es eso, mis amigos. Mínimamente es eso. Y estoy aquí teorizando. Mis amigos, es una tontería. No lleva absolutamente esto, no lleva absolutamente nada. Es opcional, pero ya está ahí. ¿Qué sigue? Terminator casándose, no sé, con un dispensador de combustible. Es una ridícula lo que acabo de decir, pero así de ridículo es estas cosas. Mis amigos, no siendo más me despido. Chao, Lin. Ha, 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 ha.